El nivel del río creció tanto que los surubíes cruzan la calzada de la ruta. Sí, son surubíes, como escucharon. Increíble. Esto ocurre en Pilar, repetimos, una de las localidades más afectadas por estas horas, por la crecida, una ciudad que está justo enfrente de Formosa. Ahora, mirá lo que es. Vos vas manejando por la ruta y cómo no vas a parar a tratar de registrar una imagen en la que, generalmente, ¿qué podés llegar a tener? Alguna ranita en las rutas argentinas, un cerrito en la zona pampeana, y vas por las rutas paraguayas y con la crecida del río, te encontrás un surubí que hace lo imposible para ganar el otro lado de la ruta. Y algunos, mirá, nadando. Insólito. Para los pescadores. Ahora, por suerte siempre tenemos algún amigo, algún celular que registra este momento para poder compartirlo aquí ahora en Telefe Noticias. Esto lo corremos en Paraguay. Tenés fiaca, ¿no?, para pescar. Sí, bastante. Bueno, a mí también, me da un poquito de fiaca. Si querés quedar bien con tus amigos, parás el auto al costado de la ruta, agarrás alguno, te lo llevas y decís que estuviste navegando por las aguas del río Paraguayo y te fue bien con la piel. No sé si me van a creer, ¿eh?